Yeah, I like that. Sube el melodífono ahí, Carlos. Oye, muévete. Prepárate que te voy a dar, bléquete. Oye, muévete. Prepárate que te voy a dar. Esta vaina es corporal. Vamos a enfocarnos a derral. Embarrame con tu lápiz labial. Me voy pa'l sur de tu área umbilical. Tú sabes que yo tengo cuarto, pero yo quiero la llave de tu cuarto. Te voy a jalar la greña pa' que me grite alto. Prepárate que te voy a dar, bléquete. Me dijeron que tú eres una loca, que te gustan los líquidos en la boca. ¿Qué más? Me dijeron que tú eres pastillera y también que le metes al corperi. Party, también a la Mari. Tú tienes un party. Yo y ti, Atari. Toma datum, que yo soy el daddy. Que el chofer no se dé cuenta, estamos atrás de la Caddy. Quítate la ropa que te voy a dar, bléquete. Quítate la ropa que quiero ver lo que tú tienes. Te gusta la pasta, ven que yo te voy a dar, bléquete. Esta vaina es corporal, vamos a enfocarnos a derral. Embarrame con tu lápiz labial. Me voy pa'l sur de tu área umbilical. Tú sabes que yo tengo cuarto, pero yo quiero la llave de tu cuarto. Te voy a jalar la greña pa' que me grite alto. Preparate que te voy a dar, bléquete. Oye, muévete, prepárate que te voy a dar, bléquete. Oye, muévete, prepárate que te voy a dar, bléquete. Oye, muévete, prepárate que te voy a dar, bléquete. Oye, muévete, prepárate que te voy a dar, bléquete.